Bueno, vamos a ver ahora cómo podemos generar una actividad directamente vinculada a una de las UDIs que ya tengamos creadas en Seneca. Dentro del menú alumnado podemos hacerlo por dos vías. Una, en el seguimiento académico yendo a los padernos de clase, nos vamos a actividades evaluables y el segundo de los botones que tenemos aquí, el de en medio, nos dice generar actividades evaluables. Si le damos aquí, nos sale un menú y podemos elegir que el origen sea una UDI. Nos pregunta qué UDI, marcamos por ejemplo esta, y a partir de ahí ya nos aparecen las actividades candidatas para vincularlo. La otra forma que tenemos de hacerlo es desde el menú evaluación, donde está el currículum por competencia, ¿vale? Y dentro del currículum por competencia tenemos las UDIs. Si vamos al listado de las UDIs de nuestro centro, voy a filtrar solo las mías, le damos a la UDI en la que queramos trabajar y aquí tenemos la transposición didáctica. Dentro de ella nos aparece un menú también, un botón, que es generación de actividades evaluables. Le damos aquí y si veis, ya nos aparece marcado la unidad didáctica que antes teníamos que haber seleccionado en la zona del cuaderno de clase. Y lo que tenemos que marcar es el grupo de alumnos para el que está previsto, aquí con el área que es. En este caso, como esta UDI, trabajamos sobre tres áreas, o bueno, sobre tres áreas en las que yo imparte clase. Puede haber más, pero si el profesorado es otro. Vamos a marcar la para naturales. Nos elegimos para qué evaluación es. Y dentro de las categorías que yo haya definido, pues bueno, como yo lo tengo organizado las categorías por UDI, en este caso es sencillo, la UDI sería esta. Y ahora vemos cuál de las actividades que yo ya he creado en la UDI quiero evaluar. Entonces, por ejemplo, pues nos vamos a la maqueta, que es una de ellas, podemos marcar más de una, ¿vale? Y le damos a validar, a aceptar. Bueno, pues esta actividad ya automáticamente me aparece en el cuaderno del profesorado. Como al generar la UDI ya le hemos dicho los indicadores que tenía, pues ya automáticamente me aparece vinculado y cuando introduzcamos una nota en la actividad maqueta, pues directamente la tendremos en el cuaderno del profesorado vinculado a los indicadores que hayamos marcado. Si no recordáis cómo crear una actividad dentro de la UDI, en los tutoriales sobre la generación y la elaboración de UDI, os aconsejo que los miréis y los podáis ver. Para comprobar que está en el cuaderno del profesorado, podemos volver al cuaderno de clase, actividades evaluables, y si marcamos la de quinto, la habíamos puesto en naturales, veremos que esta que he creado de la maqueta está aquí. Y por supuesto desde aquí podemos entrar en el detalle y como hemos visto en un tutorial anterior, marcar cualquiera de las informaciones que tenemos en el menú. Espero que os haya servido este tutorial y que hayáis visto lo sencillo que es, una vez que la tenemos desde la UDI, vincularla al cuaderno de clase.